Hola con todos, mi nombre es Sbry Fenn, tal vez algunos me conozcan, tal vez otros no. Es por eso que aquí les traigo un Draw My Life, para que conozcan todo de mí. Nazco un 14 de agosto de 1924 en Vázquez Road, Noruega. Mi primer logro importante en la vida fue graduarme de la Escuela de Arquitectura de Oslo en el año de 1949. Tras mi graduación, lo que siempre quise hacer fue viajar alrededor del mundo, ya que eso es algo que de verdad me apasiona, decidir a África, especialmente a Marruecos. Mi viaje a Marruecos es uno de los acontecimientos más importantes de mi vida, ya que aquí voy a conocer lo que es la arquitectura vernácula y voy a influir en el resto de mi carrera. En Europa, conozco a Christian Norbert Schultz, Heer Ergrung, Heikon, Majelva, R. Vestrid y creo una organización llamada Pagón, que significa Progressive Architects Group Oslo, Norway. Siendo la rama modernista noruega de la famosa Siam. Tuve el enorme placer de conocer a Arne Korsman y me vi influenciado en él, quien fue un arquitecto y diseñador racionalista noruego y fue un gran mentor para mí. Korsman se convierte en mi mentor, aprendo mucho de él durante mucho tiempo y es también él el que me ayuda a entablar relación con el ingeniero francés Jean Prover. Y fue así que desde que lo conocí, supe que el futuro me llevaría a otro lugar. Y sí, fue justamente así. Me mudé a París, Francia, donde vivía Jean, y fue ahí donde decidimos trabajar juntos. Durante mi estadía en París, pude aprender mucho del ingeniero y también tuve el enorme placer de conocer al arquitecto Le Corbusier, quien influyó mucho en mis diseños. Con el paso de los años, fui madurando como arquitecto y esto me permitió desarrollar diferentes obras. Como el pabellón nórdico en 1962 en Venecia, que fue el que me hizo saltar a la fama. El Museo Noruego de Glaciares en 1991. Si quieren, hablaré después de él, ya que es uno de mis favoritos. Y por supuesto también, el Centro August en 1996, también construido en mi querida Noruega. Después de algunos años, volví a la universidad donde me había graduado y fui docente, uno de los trabajos que más quise. También fui a Cranbrook Academy of Arts a dar clases y a otras universidades. Es en 1993 cuando me premian con la medalla de oro de la Academia Francesa. Fue algo muy emocionante para mí. Pero en 1997 llegaría, creo que el mejor día de mi vida. El día que gané, nada más y nada menos que el premio Pritzker. El premio más codiciado por cualquier arquitecto. Dejando mi nombre y el de Noruega en lo más alto de la arquitectura. Y los reconocimientos no dejaron de llegar. En 2001 llegó un Christian Henrich Crouch. Un gran reconocimiento más a mi carrera. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegó a ganar un premio Pritzker? ¿Qué realizó? Pues bueno, estamos a punto de verlo. Para eso hay que volver a mi viaje a Marruecos. Yo siempre dije que este viaje era importante por dos razones. Primero por la distancia que hay con Escandinavia. Ya que bajo el sol de África, redescubrí mi propio país. Entiendo mejor las consecuencias de las condiciones climáticas del norte y lo que ellas daban. Árboles, hierba, lluvia, nieve. Desde entonces iba a cambiar mi actitud hacia el clima nórdico y los materiales. Esta experiencia me hizo entre otras cosas tratar la madera con mucho más cuidado. En segundo lugar porque allí encontré una manera de construir muy sencilla. Un humilde cubo en el desierto. Una pequeña puerta. Tal vez una ventana. Y al lado de la casa podría haber una palmera. Lo veía como una narración fantástica sobre la vida humana. Fue una lección de minimalismo. De purismo. Mi viaje fue como una peregrinación para confirmar las ideas del movimiento moderno. La simplicidad de la arquitectura llamada primitiva, los tejados en terrazas y el rechazo a la ornamentación eran tesis funcionalistas. Teníamos que descubrir con nuestros propios ojos estas preexistencias. Si vamos a Marruecos es para estudiar la arquitectura primitiva, no es para descubrir cosas nuevas. Pude ver la arquitectura de los grandes modernistas reflejadas en la arquitectura vernacular marroquí. Solo había que ver, anotar y diseñar. Como se los había mencionado anteriormente, nací en 1924. Eso significa que a lo largo de mi vida me iba a encontrar con acontecimientos históricos importantes. Como lo fue la segunda guerra mundial en 1939, esta se desarrolló durante mi etapa de formación como arquitecto y posteriormente a esta el conflicto de la guerra fría entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Felizmente, nunca sufrí nada a causa de estas dos guerras. Si hablamos de contexto, me gustaría mencionar lo que vivía yo en mi país. En cierto punto, me di cuenta que Noruega vivía en una especie de opresión atmosférica cultural, ya que no podía expandir mis límites más allá de lo que conocía dentro de mi país, al haber sido un país no tan abierto al mundo como lo eran los otros países europeos en aquella época. Me sentía un poco encerrado. En cuanto al contexto económico y político de mi país, en mis primeros años de vida, precisamente en 1929, Noruega vivió una crisis económica a causa de la Gran Depresión que afectó a todo el mundo. La escasez, el desempleo, era muy común. Pero, años después, un 9 de abril de 1940, la Alemania nazi había invadido Noruega, siendo esto un hecho que me marcó y me molestó. Fue ahí cuando dije, Noruega es una nación autrárquica. Después de cinco años, la invasión nazi terminó. En este contexto, solo la visión internacionalista de mi principal mentor, Arne Korsmo, me alentó a mirar más allá de las fronteras de mi país. Tal vez entonces fue ahí cuando comprendí que mi interés hacia la herencia prehistórica no representaba en lo absoluto una excepción. Al contrario, tanto la arquitectura como otras artes llevaban tiempo volviendo, la vista más atrás para buscar su razón de ser. Para comprender mis ideales constructivos, deben entender que yo veo la arquitectura como un complemento de tres elementos. Por un lado, tenemos al dibujo Huarte. Esto se combina con la poesía, ya que de igual manera la arquitectura es una poesía, caso contrario no funciona. Y esto va junto a la naturaleza, ya que no puede existir arquitectura sin naturaleza. Desde que soy un niño, el dibujo y el arte siempre han sido mis armas de expresión. Se dice que mis sketches son muy similares a los petroglifos, ya que abarcan tanto aspectos de forma, representaciones reducidas a un conjunto de líneas como de fondo. En los dos se pueden ver seres humanos, abarcaciones, soles, lunas. Estos elementos aparecen en los dos dibujos. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre mis bocetos y los petroglifos. Y es que en los petroglifos no existe el horizonte. Y esto va a ser fundamental en mi arquitectura. El horizonte fue la piedra angular de mi pensamiento, el principal vivero de mis ideas. Mi interés siempre se había centrado en dónde poner al hombre en relación con el horizonte en un entorno construido. Un horizonte que se entendía de manera ambigua, como límite físico del espacio habitado por el hombre y como inicio de lo desconocido, como patria de miedos y leyendas. Siempre he dicho que la arquitectura es poesía. Por bueno que seas como arquitecto, no ayuda para nada si no tienes la posibilidad de expresar tus ideas en los edificios, porque te faltará la condición misma, el requisito mismo de la arquitectura. Las estructuras son un lenguaje, una manera de expresarse, y tiene que haber un equilibrio entre el pensamiento y la lengua. Todas las historias tienen una construcción. Si vas a escribir un poema, tienes que buscar una construcción adecuada. Una poesía debe ser depurada de todo lo que puede resultar molesto en la búsqueda de evidenciar su esencia. Un escritor necesita una idea estructural como base de su historia. De parecida manera, el punto de partida del dibujo de un edificio tiene que estar basado en una construcción poética. Dicho de otra manera, si la historia que hemos optado por llamar arquitectura no tiene estructura, es inútil tener un diálogo con un ingeniero, porque la estructura no es algo que se pueda añadir después. Está incluida en la historia que el arquitecto cuenta sobre el hombre y la vida. Es una base para la historia. Ah, no me creen. ¿Qué pasaría si la arquitectura pierde las ideas? Esto significa construcciones depuradas de signos humanos. Solo quedaría lo racional. Si miramos las construcciones de los animales, encontramos que son racionales. Son precisas y sin cambios. Día tras día, año tras año. La manera de pensar de los hombres no es siempre lógica y racional. Incluye bromas, mentiras, sorpresas. Si la arquitectura se hace eternamente racional, los seres humanos viviremos como los animales. Los barrios basados en cálculos numéricos, colocación de las fuerzas de luz, la altura de las entradas y salidas, orientación de las casas. Esto sería completamente racional. Y los jóvenes, viviendo en este tipo de entorno, llegarán a parecerse animales. Ya que vivirán en entornos que no les dan ninguna respuesta, que no dialogan con ellos y estarán atados a esto. A lo largo del tiempo, en todos mis proyectos, llevo a cabo una profunda búsqueda del funcionamiento y del contenido humanista. Las cualidades poéticas de mi arquitectura han sido una constante durante toda mi carrera. Me inspira el entorno y la naturaleza. Los pilares para diseñar son relacionar el entorno con mi arquitectura, ya que al igual que la arquitectura vernacular, ésta se adapta al entorno. Busco un equilibrio entre lo material y el entorno. Es fundamental para mí la luz, el material, la naturaleza y la modernidad. Como les había dicho antes, ahora sí, hablemos de una de mis obras favoritas. Vamos a hablar del Museo Noruego del Glaciar. El museo está ubicado en el pueblo de Fagerland, en el municipio de Sognal, en Noruega, acunado entre dos glaciales. El concepto del museo es el de transmitir la sensación de haber sido concebido por los glaciares que lo rodean y encajen el entorno. El sentido del lugar y de pertenencia están presentes como si al atravesar su acceso, entraras en el glaciar y te envolviera su hielo. Selecciona el rugoso hormigón gris para armonizar con las montañas y glaciares del lugar. La larga marquesina de entrada sugiere el largo periodo de tiempo necesario para que se formen estos paisajes naturales. Con su forma triangular, se extiende en una línea estrecha creando la sensación de una gran distancia y se desplace hacia arriba cuando se encuentra con el edificio, como si fuera un glaciar que se desliza por una montaña. Dos escaleras a cada lado de la entrada conducen a la azotea, donde se puede apreciar una hermosa vista del lugar, incluso se puede apreciar una increíble vista del bar, ya que el vidrio en inglete de las ventanas fractura la luz solar como los cristales naturales. El diseño que pensé para el museo parte de la inspiración que conseguí observando el paisaje. Me imaginé una piedra que baja de las montañas y se asiente en el valle. Para ello tracé tres ejes que se alinean con los picos de las montañas cercanas y en la intersección se ubica el museo. Para acentuar la sensación de caminar bajo una caverna de hielo, en el centro del museo coloque un tragaluz que permite el paso de la túnea luz nórdica y que se va achicando a medida que los visitantes se acercan hacia el final del pasillo. Mi anguloso diseño para que el museo maximice el espacio con formas geométricas como el triangular dócel de entrada o las escaleras que conducen al mirador de la azotea. La larga entrada lleva al visitante a los espacios de exposición interiores o sube la escalera a una plataforma de observación exterior. El dócel es triangular, mientras que el área de exposiciones es circular. Ahora les voy a hablar del pabellón nórdico. Este edificio es muy especial para mí ya que aquí logro dar una identidad nórdica en Italia. El pabellón nórdico ha llegado a reflejar, consolidar y encarnar las tradiciones arquitectónicas nórdicas. Con esta obra busqué invertir todo por completo, es decir, en lugar de pesadas vigas de madera, elegí delgadas láminas de concreto, pigmentadas para brillar. Eliminé por completo dos de los cuatro muros fronterizos del edificio. Al diseñar el techo para que estuviera esencialmente abierto al cielo, pude controlar efectivamente cómo quería la lluvia en el espacio. Es un edificio en posesión de su entorno, que acepta su contexto directo mientras sugiere tentativamente otro mundo distante. Utilicé tanto material original como local, hormigón combinado con cemento blanco, arena blanca y mármol blanco italiano. Así es como creó una luz de alta intensidad, calma y homogeneidad. Después de haber viajado a Marruecos, pude hacer distinciones y alabar la característica de la luz nórdica. Para lograr este efecto, en su pabellón, coloqué dos capas de brisoléis de hormigón diseñadas con gran precisión para formar un conjunto de bolsillos de dos metros de profundidad que transformaría la cálida y agradable luz veneciana en una sensación homogénea de iluminación. Así es como llegué a un espacio sin sombras y traje un ambiente nórdico bajo el cielo mediterráneo. No me gustaría irme sin antes agradecer a Miss Van der Rohe, a Le Corbusier, a Luis Kahn, a Frank Lloyd Wright por haber sido una inspiración para mí. Bueno, ya esta historia va llegando a su final. Para ser exactos, llega el 23 de febrero de 2009. Me voy, pero dejo un legado importante en la arquitectura moderna nórdica, el legado de estudiar el pasado para desarrollar algo nuevo, arquitectura con identidad, siempre respetando la naturaleza y el entorno humano y hacer de la arquitectura una poesía.